abro la máquina todo el motor está caliente quiere decir que voy al capacitor porque tiene que ser eso y como ven el capacitor perdió la pata de enganche de uno de sus cables y está en pésimas condiciones vamos a reemplazar para después montar de nuevo ok vamos a arrancar la máquina de nuevo a chequear el problema del van de adentro del apartamento el problema es que desprezaba el aire en esta casa no 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 La ciudad de Guadalajara